Hola, soy Diego Macedo y esto es Barra en Casa. Reencuentro de grandes amigas de toda la vida. Al tocar este tema se me viene a la mente mi mamá, ¿no? Nuestras madres, cuando se encuentran en casa y suelen hablar y tocar esos temas tan interesantes que suelen tener ellas y siempre les gusta a nuestras mamás homenajear a las diferentes personas. En este caso me acuerdo que también aparte de preparar esos suculentos platos que suelen hacer nuestras madres, también pues se les da la especialidad de bar, ¿no? Y suelen preparar estos cócteles como una algarrobina. Me acuerdo cuando llegas a casa y siempre te ofrecen, ¿no? Una algarrobinita, una algarrobinita y claro que sí. Nuestras madres también pues en casa son bartenders, muchas de ellas. En esta oportunidad vamos a recrear esos grandes cócteles que hacen nuestras madres y vamos a hacer una algarrobina y un cóctel clásico de pisco con fresa, que también se suele beber mucho en casa. Bueno, nos encontramos en Parrochado, aquí en Miraflores, el bar de mi amigo Nandito Córdoba y ahora les vamos a preparar su algarrobina. Número uno, pisco. Ya saben, el pisco de su elección, el que ustedes prefieran. Vamos con las dos onzas de pisco. Igual, leche evaporada. También le vamos a añadir dos onzitas. Ahora sí, vamos con algarrobina. Algarrobina, normalmente, como es tan densa, yo sí recomiendo eso, sí, no pasarlo al oncero porque luego es complicado la cuchara. Entonces, eso es más o menos a ojo, pero más o menos lo que hacemos es echarle también como que unos cuatro toques así largos. La algarrobina es bastante, bastante densa, entonces hay que trabajarla bastante. La gran mayoría de ustedes habrá visto que este cóctel se prepara en licuadora, ¿no es cierto? Como hemos visto alrededor de todos nuestros programas, nosotros tratamos de dejar la licuadora y trabajar en coctelera, porque nos va a ayudar mucho más al tema de que el hielo diluya la cantidad necesaria de agua, más no se integre totalmente como agua en el cóctel. Vamos a poner una onzita de jarabe de goma y ahora sí, añadimos el huevo. Hay mucha gente que le gusta ponerle, hay mucha gente que no porque dice que huele mal, pero no, es indispensable poner la yema del huevo dentro del cóctel. Ponemos ahí, la yema del huevo. Han visto que no le he echado hielo, ¿no es cierto? No hay hielo, porque vamos a hacer lo que ya hemos visto en otros programas, dry shake batido en seco, que nos va a ayudar a montar. Hay que batir fuerte, hay que batir fuerte, 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 para que monte bien, ¿ya? Fuerte y largo. Entonces se va a agarrar bastante consistencia dentro. Ahora sí, vamos a abrir, vamos a añadir hielo, bastante hielo, ya saben, siempre, yo recalco, no me voy a cansar de decirles nunca, buen hielo. Ahora sí, vamos a cerrar nuestra coctelera y vamos a batir. Batimos fuerte y largo igual, ¿ya? Ahora sí, abrimos nuestra coctelera. Y nuestro colador de gusanillo. Y tenemos nuestra algarrobina. En algunos casos, hay gente que le gusta echarle su canelita encima o un poquito de chispas de chocolate. Eso ya depende de la elección de cada uno en casa. Si lo quieran hacerlo, lo hacen sin ningún problema. Yo lo prefiero así, de verdad. Un poquito de canelita quizás, pero a mí me viene muy bien así. ¿Por qué? Porque me lo llevo a la boca y lo disfruto. ¡Salud! Buenísimo. Cóctel de fresa. Vamos ahora con los ingredientes. Igual, dos oncitas de pisco, dos partes de pisco, el pisco de selección. Pulpa de fresa. En esta oportunidad vamos a trabajar con pulpa, porque la pulpa la encontramos todo el año, entonces es más fácil trabajar con pulpa. Vamos a añadirle también dos onzas de pulpa de fresa, para que tenga bastante sabor a fresa. No sean tacaños, metanle fresa. Dos onzas de jarabe de goma. La echo después de la fresa, para que me limpie un poco la oncera. Y ahora vamos a añadirle un dash de limón, para darle ese toque más cítrico. Vendría a ser como un daiquiri. Sí, en realidad si cambiamos acá el ron, el pisco, perdón, por un ron, queda como un daiquiri. ¿Ya? Cerramos bien nuestra coctelera y batimos. Ahora sí, vertemos. Podemos hacer un doble colado, que lo hemos visto en otros programas. Todo el tema de la pulpa, acuérdense. Y podemos decorar con un poquito de limón, una lanja a su elección. Y como vimos en algunas decoraciones. ¿Ok? Y tomamos nuestro cóctel de fresa. Para ustedes, señoras, disfrútenlo en casa. Salud. Buenísimo. Algarrobina, fresas. Acabamos de ver cócteles, en los cuales, por ejemplo, una algarrobina es bueno comprar si tienen amigos que viven en el norte, que les manden una en el norte, porque allá se hace la buena algarrobina del algarrobo. En el caso de las fresas, sí, cuando no es temporada, podríamos usar pulpa, pero también lo podemos reemplazar por durazno en lata o durazno natural. Inclusive, muchas veces yo he llegado a tomarlo hasta con un tang de sobre. Sí. Bueno, no se olviden, tome para disfrutar, no para emborracharse. Chau. 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 ¡Gracias!